¡Suscríbete al canal! Yo te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Eso No es que tenga, yo odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos, me llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Continuamos Otro de los grandes temas, grandes melodías, se las vamos a enviar ¡Ale, Bacofare! Me dejaste abrazado de un poste Esperándote Esperándote y nunca llegaste Me dijiste Que ahí te esperara Aún recuerdo Que me lo juraste Ya muy noche Me fui a la esquina A tomar Me metí a una cantina Me senté Y le pedí al cantinero Una copa Una copa y después la botella Dirección Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Es la misma que estuve esperando Es la misma que estuve esperando Bueno, vamos a quedar en los temas De los temas 100% norteños Gracias, continuamos No 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 No